Es un alma en pena que va arrastrando caderas, que condenas Es un alma en pena que va arrastrando caderas, que condenas Es un alma, es un alma, es un alma, es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando caderas, que condenas Es una ventana que va arrastrando cadenas, que condenas, que condenas, que condenas, que condenas, que condenas, que condenas. Que condenas, que condenas, que condenas, que condenas. Que condenas, 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 que conden fue una canción expresamente para ti yo sé Diana Salazar, el extraño retorno a Diana Salazar Lucía Meire gracias